¡Hola a todos! Hoy voy a preparar una receta que llevaba mucho tiempo queriendo probar, desde que me hablaran de ella, en mi vídeo de arepas preparadas con arroz cocido. Te lo dejo enlazado aquí arriba. Un riquísimo embejú preparado con almidón de yuca y queso. El embejú es un plato típico de Paraguay y de algunas regiones del norte de Argentina y del sur de Brasil. Y tengo que decir que es absolutamente delicioso. Pese a existir innumerables recetas de embejú en internet, me ha costado bastantes intentos obtener un buen resultado, ya que como en otras tantas recetas sencillas, la diferencia está en los detalles. Así que yo en este vídeo voy a intentar contártelos todos. Te ánimo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar un riquísimo embejú de almidón de yuca y queso. Los ingredientes de un embejú son muy sencillos. Esto que tengo aquí es almidón de tapioca, también conocido como almidón de yuca, fécula de mandioca… En este vídeo de aquí arriba te contaba cómo obtenerlo a partir de una raíz de yuca fresca. Voy a añadir sal y voy a remover. Dependiendo de lo salado que sea el queso que emplees, deberás añadir más o menos. El segundo ingrediente principal es el queso. Normalmente se emplea queso tipo paraguay, pero fuera de paraguay es difícil de conseguir. Yo voy a emplear mozzarella de barra, que es más cremosa que la que viene ya rallada en bolsas y que no endurece tanto a medida que el embejú se enfría. La desventaja es que tiene muy poquito sabor, así que si quieres que tu embejú sepa más a queso, puedes sustituir un poco de la mozzarella por queso parmesano rallado, por ejemplo. Voy a mezclar la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, con el almidón. Ahora voy a añadir el queso y voy a hacer lo mismo. Voy tratando de mezclar y de desmenuzar el queso. Al final debes obtener, como ves, una mezcla con textura de arena mojada. Llega el momento de añadir un poco de leche y aquí viene el primer detalle de importancia. Dependiendo del queso empleado, la cantidad de leche puede variar. Y es que el queso, al calentarse en la sartén, suelta parte de su agua y estás absorbida por el almidón. Esto es importante, ya que si el almidón no llega a hidratarse por completo en la sartén, el embejú puede resultar algo indigesto. Ve añadiendo poco a poco y mezclando. Deben formarse bolitas de diversos tamaños. Y si ves que quedan muchas migas sueltas, por llamarlas de alguna manera, es decir, partes muy finas sueltas, añade un poco más de leche. Es preferible que te pases un poco de líquido a que falte. Yo habré agregado unos 80 gramos de leche. Como ves, es posible formar una bola con la masa para asegurarte que toda está suficientemente hidratada, pero debe ser posible volver a deshacer los granulitos. Si no consigues deshacer esos pegotes, ciertamente has añadido más leche de la cuenta. Que no cunda el pánico. Añade un poquitín más de almidón y termina de desmigar la masa. Cuando la masa tenga esta textura de bolitas, comienza a calentar una sartén, preferiblemente de fondo grueso a fuego medio. Yo estoy empleando la posición 6 de las 9 que tiene mi cocina. Mi sartén tiene 18 centímetros en la base. Cuando la sartén esté caliente, puedes si quieres engrasarla muy ligeramente. No para que no se pegue, sino para que el primer embejú quede doradito. En los siguientes no hace falta, ya que como verás después, la misma grasa que suelta la masa, engrasa la sartén para el siguiente. Añade parte de la mezcla. Con este tamaño de sartén salen 3 embejú, así que yo añado aproximadamente un tercio. Debe quedar una capa de 1 centímetro de grosor. Extiende si es necesario, pero no aprietes. Simplemente dale forma a los bordes. Y deja que el embejú se cocine unos 3 o 4 minutos. Aquí viene el segundo detalle de importancia. Varias recetas que había consultado hablaban de cocinarlo a baja temperatura y así lo hacía al comienzo. Y a mí que tengo un estómago algo delicado, me caía pesado cada vez que lo preparaba. Hasta que pensé un poco y di con la causa. Para que el almidón de yuca se transforme y se haga digerible, necesita como ya he contado, suficiente humedad, pero también suficiente temperatura. Es decir, no cocines el embejú a fuego alto porque se quemará, pero tampoco a fuego muy bajo, porque el almidón quedaría parcialmente crudo. Ya digo, yo empleo la posición 6 de 9. Transcurridos 3 o 4 minutos, la cara inferior deberá estar doradita. Da la vuelta. La forma común de hacerlo es esta, con la propia sartén. Pero si no te atreves, o no quieres limpiar migas de toda la cocina, como me pasa a mí, puedes ayudarte de una tapa o un plato, igual que si dieras la vuelta a una tortilla de patata. Otro detalle, si notas que quedan muchas migas sueltas en la sartén, la masa necesita un poquito más de líquido. Cocina otros 3 o 4 minutos, y como ves, en ese tiempo el embejú debe estar bien doradito, pero no quemado. Sube o baja el fuego si es necesario. Limpia las migas, para que no se quemen. Y como ves, la propia masa del embejú ha engrasado la sartén para el siguiente. Haz lo mismo hasta acabar con el resto de la masa. Mientras se van haciendo los siguientes, te voy a enseñar cómo quedan por dentro. ¡Mira qué gozada! De estas cantidades me han salido dos embejú de 18 cm, y como era difícil calcular la cantidad, me ha salido el tercero un poco más pequeño. Y ya estarían listos estos embejú. Lo tradicional es tomarlo con una infusión a base de hierba mate, llamada cocido. Pero a falta de cocido, un buen café le va fenomenal. El mejor momento de comerlo es mientras está aún caliente, con el queso bien fundido. Y si te sobra alguno, es mejor calentarlo un poco antes de comerlo. Yo lo meto un poco en la tostadora y queda estupendo. Y nada más por hoy. Yo voy a disfrutar de este riquísimo embejú, y espero que os animéis todos a prepararlo en casa. ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete al canal!